Hola, qué bonito, estuvo guapo Chavales, no voy a un nuevo vlog, no voy a un nuevo vlog por aquí por el canal ¿Qué está haciendo, Pepa? Si está intentando comer la comida, estoy flipando Pepa, escúchame, no comas ¡No! ¡Pepa! Pepa, me cago en la leche, me pillas Vale, a ver, chavales, hoy de verdad, gente, este vídeo es un poquito random Porque sí, vamos a tener dos nuevas mascotas en casa Lo he visto en el título y es completamente real Y una cosa, vente por aquí, bro, porque si no me equivoco mal Creo que Canelo está por casa, bro ¡Déselo! A ver, ¿sabes qué mascotas vamos a adoptar hoy? ¡Uh! Cerdo, tío, no para de comerse la piquita, coño ¡Estoy flipando! Bro, mételo para adentro, mételo para adentro Pepa, de verdad, deja de comer Si no, la gente no va a dejar like y tampoco se suscribirá Así que, chavales, dejar like y suscribiros para que Pepa mejore Yo solo digo una cosa, eh, y es que no sé si los nuevos animales se van a llevar bien con Pepa o no, eh Hostia, es verdad, es verdad Eso no lo has pensado, eh Hay que decir, chicos, que la piscina de arriba está hecho para ellos Así que, bueno, a ver... O para ellas A ver qué tal se ve la cosa Vale, amigos, nos montamos Let's go Vamos a la dirección y vamos rumbo a por las nuevas mascotas Hemos llegado ya a la ubicación de, se supone que, bueno, pues no quieren a dos animales bastante, bastante guapos Así que, no sé, gente, yo creo que habrá que llamar a la persona con la que hemos quedado Para que nos dé nuestras nuevas mascotas A ver si lo coge A ver si lo coge, tío Sí que me rayo, vamos Puede ser la de fondo de con el coche y eso ahí, eh Vale, chavales, no me lo coge O sea, como hayamos que venir hasta aquí y no tenga mi nueva mascota Bueno, mis dos nuevas mascotas, me rayo, eh Vale, 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 sí, sí Vale, perfecto Vale, chavales, tenemos dos animales Un pájaro en la camisa ¿No lo ves, el pájaro? Vale, es verdad, un agaporni, qué guapo Guau, qué chulo el agaporni, eh ¡Hala! ¡Hala! ¡Muy buenas, eh! ¡Hala, qué bonitos! ¡Qué guapo! Vale, pues sí Es que no voy a abrir mucho porque son nefas putas Se salen, ¿sabes? Y no tengo... A ver Sí, sí ¡Hala, quiero! ¡Qué bonito! ¡Dios! ¡Aguira! Agárralo bien porque... Sí, 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 lo agarra, lo agarra Dios, fijaros, qué guapo Está bomba Vale, vale Te he expuesto tres paquetes, pero pido dos por Amazon Ah, vale, por ahí se pueden comprar Vale, vale, perfecto Qué locura Qué guapo ¿Puedo hacer una foto? Sí, claro Chavales, no hagáis esto en casa ¡Dios! ¡No, qué guapo! Chavales, no hagáis esto Dios, a ver A ver, sube, monta, monta aquí ¿Cómo está eso? ¿Lo puedo creer? Eso fuera mejor Yo tenía uno Sí, se dejaba coger y todo ¿Qué pasa? Qué locura Muy buena Se pone aquí como un pirata Guau, de locos Toma, el pajarillo Ojo, a ver si vuela No, no, no vuela Vale, pues amigos Quiero que veáis los dos patos Aquí están, mirad qué pequeñitos y qué monos Habrá que ponerles un nombre, ¿vale? Y yo he pensado en llamarles Tom y Jerry Porque son así los dos como muy monos y muy hermanitos Eh, no, no, no Se parecen a ti, bro Qué locura, chavales Qué bueno, mira qué mono Es que se quiere escapar, eh Tom y Jerry Nos quedamos dentro Vale, amigos, para que veáis El cigarro no es un cigarro de verdad El cigarro no tiene nada, no tiene nada dentro, ¿sabes? Está vacío, está vacío Está vacío, está vacío Ah, sí, para que lo sepáis, amigos ¿Te gustan? Sí Están guapos, eh Están chulas, eh Mira que se escapa, se escapa Uy, uy, uy Adiós, tío Adiós Adiós, chao Vale, pues amigos, ahora sí que sí ya sabéis cuáles son las dos nuevas mascotas Dos patitos Así que es hora de llegar a casa y enfrentar a los patos al mini pig Y en la nueva piscina Eso va a ser una locura A ver cómo reaccionan Yo sé que a Pepa le gustan mucho los animales Pero dos patos como esos que están ultra y mega hiperactivos Que fijaros, eh No paran de moverse y en la nueva piscina puede ser una buena aliada Gracias Adiós, un placer Chao Vale, amigos, ya estamos en casa así que es hora de soltar a los patos A ver cómo reaccionan Vamos, chavales Correr No quieren salir Ayúdalo, pero espérate, espérate Si no quieren salir Ahí, ahí, ahí Tom y Jerry, miradles qué bonos ¿Cómo va, chavales? Han cagao No me lo puedo creer Han cagao de verdad Chavales, ¿qué tal? Creo que hemos comprado comida también así que vamos a darles de comer Porque no sé cuánto comen los patos más o menos cada día Pero atento porque es por aquí Comidita para patos Bueno, aquí ponen una foto de Teodor, de una cobaya Pero bueno, esto es comida para patos Tom y Jerry, venid aquí Oye, la caja echas en la caja Ese es Tom Y ese es Jerry La verdad que me ha quedado muy claro porque son literalmente igual Si te fijas una más grande que otra ¿Ojo? ¿Lanzamos comida? Es verdad, hay uno más pequeño que otro Mira, este es más gordo, eh Tienes chavales comer Espérate, espérate Vamos a ponernos aquí ¿No quieren comer? Hay aquí comida, Pana ¿Qué hacen? No, bro, que no quiere comer Chavales Chavales, ¿comen aquí? Mira, mira No, no quieren aquí Yo creo que igual hayan comido, eh Echame un poco en la mano, a ver si pican Aquí tienes comidita, Pana La verdad que... Yo creo que no quieren comer, eh, chavales Mira, mira donde está la comida, tío Oh, me ha picado, me ha picado Me ha picado Echa un poco Me ha picado Que locura Vale, yo creo que sí que quieren comer, eh Mira, mira, mira Lo que pasa es que no ven la comida Ojo, ha picado otra vez, eh Mira, mira, mira Aquí, aquí, aquí Tomar, tomar, toma Ojo, chavales Toma, toma, toma Están picando Ojo, están comiendo Dios Los palos aquí picando Eh, eh, eh Vale, pues chavales Ahora sí que sí, yo creo La verdad que no tienen mucha hambre, vale Yo creo que ya han venido Ojo, ojo Sí, 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 sí Creo que ya vienen comidos de casa, eso sí, eh Este no quiere No, este no, pero el polo de Tom No sé si es Tom Sí, pero este es más chiquitín que el otro, eh Sí, o sea, este es más chiquitín Así que mira, este se llamará Jerry Que más pequeñito Y el grande, Tom Tengo que decir que Tom no quiere comer Pero, gente Vamos con la locura del vídeo Ya sabéis, gente Que Peppa Tiene que conocer a los nuevos patos Así que es hora de soltar a la bestia Vale, chavales Vigera los patos, ¿vale? Ve a buscar a Peppa yo, ¿vale? Ve a buscarla ¿Dónde está ahora? Vale, hay que decir que aquí esta es su cama Porque ahora por la cara Ah, está ahí Peppa Ahí está Peppa Vale, sí, vamos a coger un poco de comida, chicos Mirad, ahí está Pepilla ¡Peppa! Que tienes nuevos amiguitos en casa Que yo sé que quieres ¡Pepilla! Vamos a coger, chicos, un poco de comida, ¿vale? Para actuar Vamos a hacerle rollo Un caminito de comida Hasta conocer a sus nuevos amiguitos Peppa Peppa Truco Peppa Truco ¿No lo hace? ¿Peppa Truco? Peppa Truco Ahora, venga Venga, 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 vamos, vamos Hay que hacer rollo como un caminito de comida, ¿vale? Para que Peppa nos siga y conozca a los patos ¿Peppa aquí? ¿Dónde vas? Peppa aquí, 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 vamos Peppa, otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Mirad, chavales, nos está siguiendo, ¿vale? Qué buena iris, Peppa Hay que decir que fijaos la manchurna que tiene que traer No sé si lo visteis, gente, en mi Instagram que subió una historia Que Peppa, mira, tiene como habitas en la boca Tiene la espalda ya bastante, bastante mal Peppa, vamos Otro dos por aquí Otro por aquí Otro por aquí Chavales, tengo a Peppa Vale, chavales, hasta aquí ya Ojito Ojo, Peppa, sale a la bestia Peppa aquí, comida Aquí tienes dos más Vale, chavales Ahí están los patos Y Peppa está mirando como una loca ¡Ojo, Peppa! Peppa, Peppa, Peppa Peppa, Peppa Peppa, Peppa Peppa, 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 Peppa Peppa, 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 Peppa Peppa, 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 Peppa Y los patos Ojo, ojo, reencuentro Vale, chavales, puede ser muy épico esto Ojo, ojo Lo he visto, eh Lo he visto, ¿vale? Lo he visto, ¿vale? Lo he visto localizado Hemos puesto comida, chicos, por aquí en medio Para que se chilen un poquito por la zona Pero por ahora Peppa está ansiosa por la comida O sea... ¡No, bro! ¡Ojo, bro! ¡Ojo, bro! ¡Ojo! ¡Dios! ¡Mira que se cae! ¡No! ¡Jerry! Vamos a poner a Jerry que río ¡No! ¡No, está chill! Está chill, eh Por un momento pensé que no se llevarían bien Pero se llevan bastante bien los patos Mira, aquí están acá las tetitas Que se creen que igual es su madre o algo No sé, pero Peppa es enorme Dios, fíjate por aquí, bronce Enfoca a Peppa Mira la baba que tiene, bro ¡Dios! Ahora que, chicos, ahora que Peppa ya acabo de comer A ver si se centra un poco en conocer a los patos Pero... ¡Ojo! ¡Ojo el pato! Ojo, mira, está como cagado ese, eh ¡Ojo! Vamos a confiar en que Peppa no es ataque Peppa, tienes aquí a los nuevos compas de la casa ¡Se van! ¡Pato! No, al agua no, patos No puedes ir al agua, son muy pequeños Literalmente Al agua, patos Sois muy pequeñitos Es que se ven conmigo Se ven con papi Peppa se ha ido Peppa ya se ha ido Mira, los patos me quieren comer Vale, hay que decir... Me quiere comer Vale, hay que decir, amigos Que Peppa ya se va otra vez En busca de más comida Y... Bueno, se puede decir que los patos Han conocido a Peppa A su miedo Porque mirad, o sea Está como una depredadora Todo el rato buscando comida por el suelo, eh Vamos a hacer, gente El último reencuentro dentro de casa Y luego ya pues vamos a dejarles en libertad Vale, amigos, fijaros que Peppa Se está comiendo la comida de los patos Tiene hambre No me lo puedo creer Os dije que Peppa se comía literalmente todo Todo Vale, sí, Peppa que es comida, ¿no? Toma, a mí Paquita es comida, Peppa Venga Pero el pato... Ojo, comida por el pato Como se coma el pato en vez de la comida me rayo yo Patito, que va a cámara Mira cómo le pica, mira cómo le pica a Peppa Mira, mira, está picando la cámara Mira, mira el pato este Vale, chavales, vamos a llevarlos dentro Patos, venid aquí Peppa, vamos Hay que reencontrarlos aquí en el suelo Peppa, Peppa He hecho Peppa He hecho un ladruto por la cara Al ojito, ojito Ojo, mira cómo huyen Ojo, fijaros Peppa Peppa no, Peppa Y se ha escapado, tío Yo no me lo puedo creer Están de los patos Mira, ha cagado, ha cagado un pato Ha cagado Por miedo Peppa no, aquí, aquí Pero así se va a comer la caga, eh Peppa Los patos le tienen miedo, eh Mira, mira, mira cómo quieren oír los patos No, no, no Se acaba de comer la mierda el pato No me lo puedo creer Se acaba de comer la mierda, no Peppa Peppa no Os dije que Peppa se comía todo literalmente, bro No me lo puedo llegar a creer A ver, por comer se ha comido hasta el cartón de pizza de ahí fuera Así que... No, bro, se ha comido... Se ha comido... No, bro, que es una locura muy grande Pero se ha comido la mierda de los nuevos miembros De los patos Qué locura Ya sabéis, chicos, tenemos por aquí una piscina en la cual bañamos otro día a Peppa Y la verdadera Peppa, la verdad, que sigue aquí dentro Pero, bueno, no está muy, muy cómoda Así que no me lo puedo creer, pero me he empapado entero He pensado, chicos, de hacer un vídeo en cual los patitos aprenden a nadar porque son muy pequeñitos Y no creo que esté para nadar Eso sí, gente, habrá que tratar el agua, ponerlo un poquito caliente Porque está bastante fría ahora y sí que les puede dañar la piel Pero, bueno, chicos, va a depender de vosotros Si llegamos a 20.000 likes este vídeo y todo el mundo se suscribe al canal Me comprometo a mañana mismo Meter a los patitos al agua con Peppa Y hacer un día, literalmente, 24 horas en la piscina Con Peppa y Tom y Jerry Así que, gente, yo creo que esto depende de vosotros y los patos y yo Nos despedimos Así que, gente, ¡Adiós! No 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 No